Aquí está lo nuevo, Walter Suárez Esto es lo nuevo Lo nuevo del Fibrito Suárez Vamos a bailar Cantamos lo nuevo, cantamos lo nuevo Como que me pega el tema Vamos a escuchar Lo nuevo del Fibrito Suárez Para la amiga de Zurdo Suárez Ella me llamó Rompiento Todo entre ella y yo Dice que encontró a otra persona Ella tiró todos mis sueños Todos por la ventana Me pidió para que quédate tranquilo Como si mi corazón Fue hecho de acero Me pidió olvidar sus besos y abrazos Así para al final Bromear conmigo Dijo en pocas palabras Por favor entiende Tu nombre está ahí La boda en mi carta En las páginas ¿Cómo se puede ser amigo? ¿Cómo se puede ser amigo de alguien Ella ahora vive en mí? Ella ahora vive en mí Ella tiró todos mis sueños Todos por la ventana Todos por la ventana Las palabras por la ventana Por favor entiende Por favor entiende Tu nombre está ahí Llamado en mi agenda De las páginas De las páginas de amigos ¿Cómo se puede ser amigo de alguien que yo tanto amé? Si aún la tengo aquí conmigo Todo de ella Yo lo sé Sé lo que voy a hacer Para continuar mi vida así Si el amor que murió dentro de ella Ella ahora vive en mí Baile maestro Vamos a hacerlo rebajar el combustible Esto dice Hace ya me seis días Que no te veo No sé de ti Te he hablado a tu casa Voy a tu escuela No te encontré Es que saben tus padres Que ya muy pronto Serás mamá Déjame hablar con ellos Estoy seguro Lo entenderán Y si acaso se oponen A nuestra eterna felicidad Ligeros equipajes Que prenderemos Por otro rumbo A la fiesta Ay amor Rosy Hace seis días Que no te veo Sí señor Los éxitos Nuevos de Walter Surdozores Para todo Santiago Para todo el estero Para Luciano Barrasache Para todo el chaco En las plataformas digitales Sonidos Walter Para todo el país Para Navidad Rosy Hace ya me seis días Que no te veo No sé de ti Te he hablado a tu casa Voy a tu escuela No te encontré Es que saben tus padres Que ya muy pronto Serás mamá Déjame hablar con ellos Estoy seguro Lo entenderán Y si acaso se oponen A nuestra eterna felicidad Ligeros equipajes Que prenderemos Por otro rumbo A navegar Y ahora ¡Venga chame la melodía! ¡Ahí va el zapateo! ¡Probala, probala, probala! ¡Dale, dale, dale! ¡Vete, dale, dale, dale! El que hace zapateo Se lleva a la entrada Para el primero de mayo ¡Sí, señor! ¡Muchas que la vieja! ¡Zapateale, flaco, zapateale! ¡Báilale, grito, báilale, grito! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Al amigo Dante del Barrio Doce El saludo para usted, maestro! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! Para llevar en la esquina para allá para la de Pinto, Santiago de Cero Qué linda que está la chica de la foto Un crack del bajo señores Presentando, presentando el zapate, hombre Muy bienvenido Próbalo, próbalo, tunda, dale Hasta que caiga el premio La fiesta del Cruz Triángulo es de ustedes, señoras y señores Así lo bailamos todos Es el momento de abrazarla bien Amigo, amigo Amigo, ¿por qué te llevas preso? Amigo, no sé Desconozco mi delito Preso me lleva Entre todo y todos Dos y tres Me llevan, me llevan Y yo sin saber por qué Yo no sé mal Más que amar a una cansada Después de amarla Debe hablar con su marido Preso me lleva Preso me lleva A la cárcel del olvido Me lleva Me lleva Y yo sin saber por qué Amigo, amigo Amigo, amigo ¿Por qué te llevas preso? Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, no sé Desconozco mi delito Preso me lleva Entre todo y todos Dos y tres Me llevan, me llevan Y yo sin saber por qué Yo no hice mal Más que amar a una cansada Después de amarla Debe hablar con su marido Preso me lleva A la cárcel del olvido Me lleva Me lleva Y yo sin saber por qué Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Oh, Zurnito Suárez Oh, jajaja Eso ves por andar En el frío Bailándola así, rival Bailándola así, rival Nadie me pudo igualar Walter Suárez Walter Suárez Y su acordeona Me obligaba a zapatear Me hechizo Tenía esa guayna Con ese mirar tan sorbiente Que no puede olvidar Ese membro Santiago Y yo sin saber por qué Así señores, muchas gracias Nos reencontramos el próximo Primero de mayo En la pista El Triángulo Con el rey de corazones Diego García Walter Suárez Y todos los artistas Gracias Muchas gracias Qué lindo Una más Una más Sí o no Sí Así que bueno Nos estamos reencontrando Nuevamente el primero de mayo Invitándolo A cada uno de ustedes A compartir el festival Lo que se va a venir Aquí en el Club Triángulo Lo vamos invitando Desde ya Con una cartelera De lujo Para este primero de mayo Señores Sonido y filmaciones Walter Paz Que va a estar presente Ese día Del primero de mayo Así que no te lo puedes perder Tenemos muchos artistas Tenemos una sorpresa La parte del folclore Que va a estar Ya Completándose en esta semana Para el festival Del primero de mayo Un festival enorme Que vamos a vivir Aquí en el Club Triángulo Monte Quemado Señoras y señores Muchas gracias La bailanta va a continuar En la parte final Con esto nos vamos despidiendo Señoras y señores Gracias a cada uno de ustedes Por venir a disfrutar La fiesta Póngale melodía Walter Suárez Que la fiesta continúa Señores Escucha esa melodía Para la barra Los pibes Las familias morales Cantamos y lo vamos Para todos aquellos Que se fueron del pueblo A buscar un buen trabajo Y cuando volvieron Cuando yo andaba Lejos Mi tranquilo Me paseaba Bastando mis buenos besos Y a mi nada Me importaba Pero me llegó Una carta Que mi madre Agorizaba Y me vine Como pude Para ver Si la alcanzaba Pidiéndole a Dios Del cielo Que el camino Lo acortara Solo hallé Las cuatro velas Y ya casi Se apagaba Madrecita Yo te pido Que perdone Que perdone Mis errores De rodillas A tu tumba Te traigo Estas blancas flores Tú que estás Allá En el cielo Mándame Tus bendiciones Mis errores Ay amor Es triste Escuchar ese tema De lo más profundo De nuestros corazones Que dan ganas De llorar Un sentimiento Un sentimiento Ay amor Para todos esos Corazoncitos Elaborados Para que le penetre El corazón A esa Esto y mucho más Vas a escuchar El primero de mayo En el festival Valorando Nuestros artistas De monte quemado Escuchalo Escuchalo El tema Escuchalo Y me vine Como pude Para ver Si la alcanzaba Pidiéndole A Dios Del cielo Que el camino Lo acortara Solo ayer Las cuatro Esmeras Y ya Casi Se afagaba Madrecita Yo te pido Que perdone Mis errores De rodillas A tu tumba Te traigo Estas Blancas Flores Tú que estás Allá En el cielo Mándame Tus bendiciones Oigan Chate Patria Y nos vamos El último tema Con esto Nos vamos Familia Muchas gracias En nombre de Walter Suárez Y toda su banda Gracias Para las chicas Castellanos Gracias Gracias a la comisión Por confiar En el cielo Suárez Gracias Gracias La vueltita La vueltita La vueltita Eso Y ahora Sigue la fiesta La fiesta Sigue Eso Siempre le cantamos El amor Y llegó 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 el indio enamorado Sí señor Esa Canta el romántico Llegó Cantariza Canto de paseo Y no la encuentro A esa mujer Que se ha robado mi querer Dice la gente Que se encuentra aquí En este pueblo La encontraré Si esta noche No pudiera hablar Con ella Y mañana tampoco No la volvería a ver Entonces no hay más remedio Yo me marcharé Yo me marcharé De aquí Yo me marcharé De aquí No queda otra Jaja Listo Nos vamos a marchar No va Que sonido papá Sonido Valder Ya me siento triste Porque no la vuelvo a ver De aquí De sus ojos Volvería a ver Entonces no hay más remedio Yo me marcharé De aquí De aquí Una estrella fugaz El cielo cayó Y dibujo Y dibujo Tu nombre Desde que no estás Es el rayo fugaz Que trae cada noche Y a la distancia Y a la distancia Te pienso Te extraño Te quiero Y cuento Minuto a minuto Hasta que vuelvas Conmigo otra vez El verdadero amor El verdadero amor No sabe De distancia Podemos estar lejos Pero el corazón Está con la persona amada El verdadero amor Entiende Te he olvidado Te he olvidado Si te elegí el primer día Es para pasar Toda la vida Contigo Voy a pasar Toda la vida Contigo amor Para el chino Para el chino y la lore Que lo bailan Che ¡Epa! Esa estrellita fugaz ¿Dónde estarás? ¿Dónde? ¡Upa! ¡Con amor! ¡Con amor! ¡Con amor! ¡Epa! Una estrella fugaz Que me hable de mí Que me hable de ti Mensajera de amor Entre tú y yo Corazón a corazón Y a la distancia Te pienso Te extraño Te quiero Y cuento Minuto a minuto Hasta que vuelvas Conmigo otra vez ¡Canta, monte quemado! El verdadero amor No sabe De distancia Podemos estar lejos Pero el corazón Está con la persona amada El verdadero amor No entiende De olvido Podemos estar lejos Pero el corazón Si me tocó La persona amada Y ahora ¡Eje! Seguimos cantando El amor ¡Epa! A todos los románticos Esta canción Que se va allá Por el Palmar Chaco ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! Para hacerle Cáceres ¡Gaña, buenice! Será la mejor del pago ¡Oye tu corazón! ¡A la corazóncito loco! ¡Oye! Está tocando el surrito Suárez ¡Vamos a llorar bajo esta lluvia! ¡Ja, ja! ¡Dile! Me cuesta tanto, 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 creer Que el sentimiento tuyo murió Me mastica no ya de querer Aquel amor del mío voló ¡Vamos a llorar bajo esta lluvia! Tengo que ser muy fuerte Lo sé Que a Dios yo le quisiera pedir Para unir que me dé un consejo Para ver si dejo de pensar en ti ¡Se dice! Tengo que engañarle el sentimiento Al corazón Tengo que aprender a ser inmune Al dolor Tengo que reírme de los votos Perfis de Dios Tengo que engurrarme De mi triste situación Les contaré a todos que el que no quiso fui yo Para que sintiesen que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz si como no Aunque aquí en mi pecho no me landa el corazón Ay amor, se lo baila todo, Lore, Peppa Para nuestro amigo Tuta, la gente del barrio Porvenir El saludo grandote, para toda su familia El yo de Walter Suárez Para el amigo burro, tu dama Ahí va el saludo Si señor Así está tu cañada, vale el surdito de Salé Arriba el saludo de Salé Para Wilson y Carna, el saludo del dote Ahí va Tengo que ser muy fuerte, lo sé A Dios yo le quisiera pedir Valorí que me dé un consejo Para ver si dejo de pensar en ti Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser y vos Tengo que aprender a ser y vos Tengo que aprender a ser y vos Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que burlar de mi vida situación Les contaré a todos el que no quiso huir Para que sintiesen que juego por el amor Voy a aparentar que soy feliz sin como no Aunque aquí en mi pecho no me lata el corazón Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue Y ahora, vamos a cantar, vamos a cantar Para todo nuestro departamento copo Para toda nuestra Argentina De corazón a corazón, canta el Diego Para los más pequeños de este departamento De esa ciudad y de cuantas provincias hermanas El sentimiento de la banda de Walter Suárez Para todos nuestros pequeñitos Y dice Cuanta tristeza me da ver Cuantos niños abandonados Sin el calor de un hogar Por las calles abandonados Cuanta tristeza me da ver Tiene el hombre que tiene un río No conocen la felicidad Siempre han vivido en el olvido ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los encontraron? Por si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los encontraron? Por si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado ¿Quiénes son esos padres que los encontraron? ¡Ay amor! Ahí está esta bonita canción para todos nuestros niños Y a poquito vamos buscando la parte final del show ¡Walter Polita! Muchas gracias los señores bailarines Para la familia Moreno ¡Ay va el saludo! Soy la semana del chasquito Sonido y filmaciones Walter Para todo el país Cantamos todos Por favor, escúcheme Hay que ayudar a hacer tu vestido No solamente de todo es par Sino también de todo es cariño ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los encontraron? Por si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los encontraron? Por si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado ¡Ajá! ¡Jeje! Hermosa canción Para nuestro amigo El Pino ¡Ale, pera! ¡Esa! ¡Untra vez! Así se va el amor de quemado ¡Sí señor! Para la gente de Tacombozo ¡Chaco! ¡Epa! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sí señor! ¡Esa! ¡Qué linda fiesta, señores! ¡Qué linda madrugada que vamos haciendo juntos Ese maravilloso público Que se ha venido, que se ha portado De la mejor manera, por supuesto Ya buscando la parte final Nosotros del show de Walter El Surdo Suárez ¿No? Así que bueno Ya vamos a continuar Bailando Unos minutos más Y luego ya nos estamos despidiendo De este show Tremendo, señores y señores Presentando su última placa geográfica ¡Gracias! ¡Gracias!